Nos vamos al búnker de la Libertad Avanza. ¿Quién está allí, Adri? Allí está nuestra compañera Florencia Romero, a quien le decimos. Buenas tardes, todo el equipo Norte Grande Federal. Te saluda, Flor. El PJ aquí del Chaco, Raúl Vítela, hablando acerca de cómo están viviendo este momento, la espera de los... Ahí en un ratito... El año donde Argentina va a conocer su presidente, quien va a estar durante cuatro años. Nosotros nos encontramos aquí en el búnker de la Libertad Avanza, ubicado en Paraguay, 145 de la ciudad de Resistencia, donde estamos a la espera de los resultados que en pocos minutos vamos a estar conociendo. Ya se empieza a hablar de diferentes escrutinios, de diferentes mesas desde aquí, de algunos problemas que han tenido con las boletas, sobre todo de este partido. Pero todavía todo muy tranquilo. Por el momento, recién lo vimos pasar a Capi Rodríguez, quien es uno de los referentes de aquí, de Resistencia de la Libertad Avanza. Y en minutos vamos a estar hablando con él para que nos cuente un poquito más de cómo se vivió esta jornada electoral. Nosotros volvemos a estudio y seguimos en contacto porque en minutos nada más vamos a estar conociendo conociendo de a poquito cuáles son los resultados para conocer el día de hoy a nuestro nuevo presidente. Muy bien, gracias Florencia. Es allí en el búnker de la Libertad Avanza. Todavía tranquila. No hay movimiento. No hay presencia.